Pues ya Rusia ha llamado la atención en cuanto a esta vacuna, la Sputnik V, ¿verdad? Ha llamado mucho la atención porque pues ya hay cada vez más expertos que la defienden. Hay 20 países que han pedido esta vacuna porque pues confían en que es la que podría darle la solución. Vamos a ver, el punto es que la misma Rusia pues anuncia ahora una vacuna que será, bueno, pues para ayudar a los gatos domésticos. En varios países ya se han tenido que sacrificar, por ejemplo, visones, ¿no? Se han tenido que sacrificar miles de visones y ahora mismo, bueno, se estaba desarrollando también una vacuna que en este caso es para los gatos domésticos para evitar que se distribuya. Miren, los gatos, ustedes saben cómo son los gatos. Los gatos andan donde sea, donde les da la gana, ¿no? Entonces, pues es muy fácil que este virus se esté contagiando entre animales a través de los gatos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues los gatos, los visones son de los animales que más han sido afectados por esta enfermedad. El mismo Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria allá en Rusia han creado una vacuna para estos tipos de animales, según habrían reportado las autoridades de aquel país. La vacuna es necesaria para el tema de los visones, para los gatos y, bueno, pues evitar que se siga transmitiendo esta enfermedad entre estos animales, ¿no? Bueno, pues ahí está este anuncio que se hace en Moscú, específicamente los rusos, pues han creado esta vacuna. Ya veremos si es aprobada por, pues, las asociaciones, autoridades veterinarias en otras partes del mundo. Ya lo veremos. Pero bueno, sorprende ahora Rusia en ese sentido. Una vacuna específicamente para el gato. No se ha todavía hablado de la distribución mundial. Es una información en desarrollo y estaremos actualizándoles este tema y les comentaremos si esto va a llegar en algún momento a América, a España, a Estados Unidos. ¿Cómo será ese asunto? Vamos, pues, a los comentarios.